Pasaron tres días y no hubo debate sobre la ley en torno al COVID-19 en casa presidencial. El gobierno esperó de nuevo a los diputados. En esta ocasión se presentaron 18 en total. Sin embargo, no llegó representación del partido ARENA, FMLN y PDC, pertenecientes a la Comisión Política. Con esto, según el secretario jurídico de la presidencia, Coran Castro, su plan será esperar una renovación por parte de la sala del plazo otorgado y que se mantenga vigente el decreto 29. La sala debe prorrogar ese plazo que ha dado hasta el sábado, porque si no ella se convierte directamente en responsable de que nos quedemos sin ningún instrumento jurídico para proteger a la población. No pueden darse ese lujo. Ellos nos han puesto en esta situación. Ellos deben responder también a la población. En esta ocasión también se hicieron presentes cuatro directores de hospitales nacionales, quienes confirmaron que la red hospitalaria para combatir el COVID-19 ya no da abasto para atender pacientes con agravios de salud. Es duro saber que esta enfermedad también afecta a niños. Hemos tenido niños afectados de recién nacidos, de seis días de vida. Y ahora pues recibo la noticia, estando acá, que tenemos una paciente sospechosa que falleció de 11 años. Es difícil. El hospital está lleno. Casi todos los hospitales están llenos ya a este momento. Y debemos entender que hay una capacidad límite de atención. Entonces, particularmente en el Hospital San Rafael, somos más de 900 personas que estamos en una batalla día a día. Ya llevamos 61 días. Entre los diputados asistentes, las novedades fueron la incorporación de toda la fracción de Gana y PCN. Pero ante la ausencia de las bancadas mayoritarias, no se discutió ninguna propuesta. El doctor Ramírez decía hace un momento 90 pacientes delicados en el Hospital San Rafael. Pregunto a los colegas y amigos de la prensa, ¿sabían los salvadoreños que ahí hay 90 personas agonizando? La respuesta es no. No. Pero el salvadoreño, cuando tiene la información precisa, le quitamos aquella posibilidad de la improvisación, del invento y de la mentira. La sala mandató que tanto el gobierno como diputados debían reunirse para llegar a un consenso. Sin embargo, pasaron tres días y no hubo acercamiento para iniciar la discusión. Este viernes 12 de junio vence el plazo. Luego de ello, no habría ninguna ley para regular medidas de control de la pandemia. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.